La Policía Municipal de Cárdenas informó que se aseguraron 1.800 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita. Esto durante un recorrido de seguridad y vigilancia. Los policías de Cárdenas le marcaron el alto al conductor de una camioneta para una inspección de rutina. Tras realizar la revisión de la unidad Ford F-150 color rojo y con placas de circulación BP-85623 encontraron en una caja trasera nueve tambos con capacidad de 200 litros cada uno con hidrocarburo, haciendo un total de 1.800 litros transportados de manera ilícita. Mario N. no pudo acreditar la propiedad, motivo por el cual fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República junto con el vehículo y el hidrocarburo tras los trámites correspondientes.